Hola preciosas, ¿cómo están? Yo estoy realmente muy pero muy contenta de tenerles aquí en este nuevo videito Bueno mis preciosas, como ustedes saben, yo siempre ando pendiente en lo que sería mi Instagram En donde le pregunto a ustedes qué video quisieran tener aquí en mi canal Y en donde algunas personitas me dijeron que quería retos Retos, 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 retos y menos tus retos Ok, 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 calma, calma, calma Sé que a muchas, pero a muchos de ustedes les encanta mucho lo que serían los retos Y para qué negarlo, a mí también me gusta muchísimo Pero como bien sabrán, yo soy la única que se graba, es decir, es muy difícil Y sí, trato de buscar retos los cuales sean de su agrado Y no se preocupen que los retos ya los estoy planeando Solo que falta el tiempito para poder editarlo Pero los tengo, así que muy pronto lo van a tener en el canal Mientras tanto, me puse a investigar unos retos que sean algo fáciles Algo que pues vaya como quedándole a ustedes para que ustedes no se me aburran Y estoy hablando de seguir un maquillaje que nos está enseñando nada más y nada menos Y tenemos que Barbie Bueno, ya está la tienda, ya está en standardísimo Y me siento que iba a ver lo que sería el tutorial de Barbie O sea, wow, es increíble Les juro que cuando vi este tutorial de Barbie me quedé realmente sorprendida Es decir, yo no sabía que Barbie tenía como un canal, por así decirlo Empecemos Ok, ustedes se van a ir apareciendo en diferentes secciones de este video Para que pues se estén viendo Hey guys, so I've been thinking about what I want to do for Halloween this year And I've been wanting to do something that's really special Ok, ok, lo primero que quieren que sepan Yo no sé nada de inglés, Dios, así que no sé cómo vayas marchar esto No, o sea, neta, creo que ya va a ser un reto, eso para mí, un reto extremo Pero ya, continuemos So I've decided I'm going to be a deer Yay! I don't know if you know this But deer have great power, determination and grace I love that They're sensitive and intuitive Oh, and they have the magical ability to grow their antlers back every year There's a lot to love about deer Ok, here's how I'm going to do my deer makeup Ok, ok, hagamos este primer paso primero Esperen, esperen, primero me voy a poner una bincheta aquí Up Y listo, ahora sí tenemos acá descubierto Bueno, pues lo que hemos visto Este Barbie tiene lo que sería como una sequito La verdad Voy a estar adivinando lo que vaya a presentar Barbie Si estuve viendo es que ella está empezando a colocar lo que sería todo este sector blanco Así que pues bueno, yo voy a utilizar lo único blanco que tengo Y es esto de aquí que es parecido, es decir, total es blanco, necesitamos algo blanco, ya A lo que me estoy fijando, ella lo tiene en esta zona de aquí y más concentrado aquí Es decir, bien blanco y todo esto difuminado más o menos Sí, difuminado Vamos a hacer eso primero Es decir, nos falta hacer los ojos Ok, ok, yo voy a poner nuevamente lo que sería mi producto Vamos a ponerle los ojitos Todo blanco Ok, vale, ok Espero que esto a mí me salga tan bonito Como tal este salga el tuyo Pero ok Me manchi Me manchi Me veo muy blanco Contour color, light to medium brown Contour your cheekbones like this I also put a little bit around my forehead And a little bit under the lower lip Luego, blanco Y ahora, los ojos Quieres que elongate el contorno interior Ok, ahora vamos a pasar a lo que sería el contorno Así que ella lo hace Demasiado fácil Pero ok, vamos a contornarnos con el color café En esta parte de aquí Y un poco en la frente, si no me equivoco, sí, en la frente Y pues bueno, vamos a hacerlo Y... Aquí ya tengo mis productitos Y todo esto de aquí Ya con la cara Bueno Ok, ok, ok Como ya vale se nota un buen Así que bueno, vamos a hacer como ella lo tiene Y aparte que en cámara no se nota tan bien Pero bueno Tengo que colocarme efectivamente más de lo normal Para que se note en cámara Bueno, ahí creo que sí se nota Ya me dirán ustedes si se nota Y en el otro lado también Ahora coloca en la frente Como un difuminado Es decir, para quitarnos esa frente sota que tenemos Y también un poco en la nariz Porque noté que Barbie está ya más oscura esta parte Lo cual resalta más el blanco Así que bueno Voy a colocar aquí Un poquito Y otra partita aquí Como perfilado Esperen, esperen esto Esperen Me olvidé colocar en esta parte de aquí Que ella también lo coloca Aquí Ok, ahora sí podemos continuar Ahora me voy a enfocar Antes de pasarnos a la ceja Porque ella ya se estaba a punto de pasar a las cejas Lo hace muy rápido Yo voy a hacer lo que serían los ojos Ella colocó también en esta parte de abajo Sombra café Yo voy a pintarme esta parte de abajo Que ella mencionó Bueno, que yo la vi Voy a estar ocupando mi sombra de cejas de jambal Que ustedes bien conocen Y voy a estar aplicando En sí, vamos a estar aplicando sombra café Pero voy a ocupar esta brochita No sé si alcancen a ver Y voy a estar Pues poniendo en la parte de abajo Creo que ya quedó Ay, mi ojita Ok, sí, creo que es suficiente Ahora lo que ella pasó A continuación Sería nuestro delineado Que es un delineado como que Gatuno más o menos Porque viene saliendo incluso de lagrimalas Ok, ya lo tengo Ay, chicas Creo que para que no les pase eso Colóquense sombra en polvo blanca Para sellar la crema Si en caso ustedes ocuparon Una base blanca en crema Parecido a la mía Porque ese ratito Se me estaba empezando A lo que sería Acumular aquí Ok, la verdad Creo que no me salió tan bien Lo que sería el lagrimal Porque pues No me gusta Bueno Bueno, así me está saliendo Mis aprecias Ahora sí Vamos a continuar con esto Lo que también mencionó Fue que nos colocáramos Máscaras Porque ya se me decía yo Que hay algo raro aquí Pero lo que Barbie Siento que está omitiendo Es doblarse la pestaña Porque pues Barbie Discúlpame Pero no todas Tenemos esas pestañotas Onduladas que tienes tú Así que como yo No tengo casi nada De pestañas Me urge Doblarme las Aunque sea un poquito Así que esto es lo que voy a hacer Y con mi enchinadora Voy a pasar a doblarme las No sé si se nota Pero se me está acumulando Otra vez aquí Pero bueno Y bueno Voy a pasar a colocar Mi rímel Que es uno De Ay, que me está abriendo Bien, ya Ok Ahora sí vamos a pasar A lo que continúa De esto No, no se siente Dejadar 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 the brush And powder And extend down From the eyebrows Along the top Of the nose Down to the tip y llenar la parte de tu nariz como esto. Y el final toque. Ponemos puntos blancos en mis nariz y encima de mis ojos. ¡Tada! Oh, espera. Con sombra, sí, con sombra. Y después se pintó ella lo que sería... Esa parte la voy a hacer ya con delineador líquido. Se pintó lo que sería toda la nariz en esta parte de aquí. Desde aquí hasta aquí. Ahora sí, ya entendí por qué ella se puso demasiado café en esta parte. Y es para que al momento de colocar el blanquito, es decir, esto lo que nos hemos puesto aquí, pues se note. Así que vamos a ver. Miren que yo estoy haciéndolo de esta manera. Porque se nota demasiado. ¡Ah! 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 necesario, así que voy a ver qué labial me pongo, ya sé, y listo, así quedaría esto, como pueden ver he hecho unas ciertas modificaciones o cambios, decidí hacerme la línea esta con delineador, me puse más sombra en lo que sería en la parte de abajo, y este labial que me he puesto simplemente mezclé dos labiales, es un secreto que en uno de mis vídeos se los estoy revelando, bueno, como bien sabrán, así más o menos queda lo que sería el tutorial, si le seguimos el tutorial, o bueno, así más o menos me quedo a mí para ser sinceras, así que vamos con la pasarela. Y bueno, se ha sido todo, 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 todo el vídeo por ahora, la verdad fue un poco difícil, uno porque no tiene inglés, y segundo porque siempre andaba reconstruyendo y diciendo, ay que esto no me gusta, aunque aquí en el vídeo no se ve, obviamente porque lo tengo que cortar porque si no, mi hijita, esto dura horas, y no queremos eso, así que pues bueno, me gustó mucho, creo que esto duró más lo que ustedes lo están mirando, pero espero que de todas maneras ustedes se hayan divertido, que eso es lo importante. A Barbie le queda mejor que a mí, hay que ser sincero, duh. Pero bueno, mis amores, no te olvides que mis redes sociales te los estoy dejando aquí en la cajita de información, que si eres nuevo en mi canal, pues te invito a que te suscribas dándole clic en el botoncito de abajo que dice suscribirse para que así no te pierdas ninguno de mis vídeos. Y activa la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada que yo suba vídeo. No olviden que los amo mucho, 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 muchísimo, y que ustedes y yo tenemos una cita pendiente para el próximo vídeo. Chao, chao.